Hola, voy a enseñaros la nueva Camperman que hemos tenido aquí en Australia estos meses. Es una Toyota, como veis, del 2007-2008 y os vamos a explicar más o menos cómo funciona. Camperman es una empresa que trabaja aquí en K, que tranquila estas furgonetas llamadas Camperman para 4 o 5 personas en principio, aunque nosotros hemos sido dos y ya está bien para ellos. Y por aquí. El habitáculo que es para conducir cuenta con aire acondicionado, no así detrás, es importante. Y como único, pero, deciros que consume bastante. Son unos 16 litros a los 100, lo cual se nota a la hora de viajar. Aquí en Australia es muy típico que todas las Camperman que alquilan vayan con mesas y sillas. Por supuesto, la cafetera es fundamental para nosotros y así lo hicimos el primer día. En el exterior, la furgoneta tiene un amplio portón trasero, que viene muy bien para ventilarla durante la mañana. Y aparte, utilizamos para la escalera, que se utiliza para subir arriba. Ponemos mesas y sillas aquí dentro. Por este lado, tenemos el dispositivo con el gas para cocinar. Ahora veremos el interior, que es muy vacioso. La toma de corriente. Normalmente hay que cargar cada dos días si quieres no tener problemas. Y aquí está toda la zona de cableado, depósito de agua, agua caliente, calentador y poco más. Si queréis, vamos a ver cómo es por dentro. Bueno, Raya va a enseñarnoslo. Carmen, hola Carmen. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy leyendo un rato en nuestra caravana. La verdad, hemos estado muy bien durante estas cuatro semanas. Tenemos aquí una mesa en el centro y los asientos, que por la noche lo convertiríamos en cama para dormir. Luego os explico cómo. Tenemos la parte de atrás y aquí encima es donde se montaría otra cama si la necesitamos para que duerma más gente con sus colchonetas. Pero nosotros, como éramos dos, la hemos utilizado para guardar la ropa de cama, para guardar todo. Tenemos una, dos, tres y cuatro luces interiores, que está bastante iluminado el habitáculo. Aquí tenemos un regadero con agua, el depósito de agua es de 20 litros. Y aquí pues cajones con todo lo que puedas necesitar para cocinar. Tienes todo y para guardar algo de alimentos. Tenemos una nevera y aquí tenemos nuestra cocina de dos fuegos que funciona a gas y que va genial. Microondas y aquí pues una estantería con unos tractadores y todo lo que puedas necesitar para cocinar. Aquí tenemos el baño, que es muy pequeño pero, a ver si puedo abrirlo. Pues tiene una pequeña ducha aquí y el váter, que va genial para por la noche no tener que salir de la caravana. Debajo de los asientos también tenemos mucho espacio, por ejemplo, aquí, para guardar las mochilas, guardar la ropa, todo. Y se saca en un momento. Acabo de quitar la mesa, he sacado el paro que va ahí, lo quitamos un momento, cojo la mesa y la vamos a poner para hacer de soñar. Esa sería la parte de abajo, como veis. Muy sencillo hacerla. Ya la tenemos casi y colocando estos tres tajeros que faltan. Y después, esta y esta colchoneta. Y para que veáis, bueno, ahora quedaría poner las sábanas, pero simplemente para que veáis la espaciosa que es. Bueno, pues igual que se hace fácil, se les hace todavía mucho más fácil por la mañana. Y ya lo tenemos otra vez. Todo lo necesario para vivir aquí. Así que yo os lo recomiendo.